buenos días más carolina carolina como está el tema de buena bendiga hoy estamos a mayo 29 de 2015 un día después de que esta mujer anoche tarde anoche se hizo pequeña liberación y misiones jesucristo hizo una gran obra pero la luz el internet se le fue allá y quedamos ya habíamos acabado ya pero faltaba su testimonio cuenta hermana otra vez le comento a mi mamá en esta situación que sentí me sentí más ligera me sentí más en paz más tranquila una situación muy distinta muy diferente y que la verdad le agradezco al señor por esta oportunidad que él me da amén amén todo cambió si muchas cosas cambiaron dentro de mí amén y el poco y fue rápido no aunque no si algo rapidísimo de hecho este yo le dije al señor señor si realmente tú haces esto yo lo quiero para mí no y se se hizo si a veces la persona uno a veces no hace liberación la persona pero hay que esperarlo días a veces uno siente que persona no tanto preparada para ser libre en ese momento ya se parte de dios ya y a veces también porque a veces bueno hay mucha gente turno mucho que hay que esperar turno es lógico no amén pues anoche yo estaba pues estaba trabajando trabajando aquí en la obra como siempre si incluso en el libro trabajando traduciendo el libro a ya me trajo el libro en inglés estoy corrigiendo ya en inglés si yo quiere hoy lo saco al público o mañana y y con tu marcata anoche pues vimos que estaba tu desesperada bien desesperada y que estaba bien desesperada y que estaba sincera ya tú con que dije pide perdón al señor te dice en cierra te di que estaba bien tu dispuesta a cambiar y llamar a cristo que hace un cambio o sea te actúe realmente en ese momento de sentir la sentir que de parte de dios tiene que contigo barra para pide contigo fue liberar liberación enseguida te ha sido así lo hicimos por ya cristo sí 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 de hecho ya tiene su tiempo estoy hablando de años que yo sentía en mí que necesitaba yo algo así que yo lo vengo pidiendo no al señor entonces llegó el momento mi mamá me platicó de hecho ya me compartió varios este vídeo de liberación y que dice el señor yo quiero y quiero de esto que tú le estás dando a esas personas no esa oportunidad y el señor me la ha dado también sí de hecho mi mamá también quiere que o sea hacer lo mismo no pero pues siento que todavía en momentos de ya no ha llegado sí porque lo sientes mande porque lo sientes no porque no se ha decidido hacerlo ella o sea ella no ha tomado la decisión porque yo le dije mami si yo ya lo pude hacer el señor ya me dio la oportunidad yo creo que también te alabarán a ti pero me dice nada que no sé que empecé a poner pero no me dio bueno aquí tú 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 lo dices de la persona que quieren ayudar a la gente pero ya no se dejan ayudar así es la persona que no hay que perdonar que perdón aquí perdón pero pero ellos no perdonan así es ahorita con mi familia está pasando una situación bastante difícil me tuve que regresar a su casa y pues ahorita estoy ahí yo sabes por qué pasó todo esto porque si hubiera estado en mi casa yo no lo hubiera podido hacer ya tú fuiste de tu casa ahora y pudiste ayudar en algo que hay problema en tu casa ahora ¿Mande? Digo, anoche fuiste libre ahora estás diferente ahora estás diferente, gracias a Dios y en tu casa pasó ahora algo en la mañana y tú pudiste ayudar a esa gente ¿Eso es lo que tú dices? No, de hecho mi casa está lejos de aquí de donde vive mi mamá este, un problema de inseguridad aquí en México la verdad está muy difícil la situación entonces ahorita no puedo llegar a mi casa sí, entonces estoy acá en casa de mi mamá pero pues yo digo Señor yo sé si tú me liberaste tú hiciste estoy bien porque tú vas a usar mi vida en ganas y pues estoy dispuesta a que el Señor para si me ordene a mí no, está bien, está bien no me placer que esté ya estuve ya hermano y de hecho ahí están los videos ahí tengo conferencias ahí ahí tienen los libros que saqué ya tengo otros libros ya en mercado que la gente puede ya aprender capacitarse en esta liberación y tú puedes servir en esta área hermana pues adelante ya necesitamos ayuda a la gente necesitamos que la gente haga lo mismo ya porque la necesidad es grande aquí es grande es necesidad y con el poder de Dios es fácil ya entonces con el Señor el Señor lo hace fácil ya bueno, gloria a Dios gloria a Dios que ya está tú bien ya hermano ok te grabé ok tú estás grabando ok oye, te grabé ok para colocarlo en internet sí sí ok hermano tienes algo que tú decirle a la gente yo no necesito dinero hermano yo voy a hacer mi donación en cuanto el Señor me bendiga tranquila tranquila, yo entiendo no hermano, entonces ya sabes hermana cualquier cosa tu mamá también cualquier cosa si hermano muchas gracias bendiciones pues gloria a Cristo y gracias a Jesucristo por liberarme gloria sí, gracias Señor por ayudarme es misericordia a usted bendiciones